Música Comenzamos el postre con la Casa Gardeliana que es un espacio en el que todos los amantes del tango podrán disfrutar no solo de la música, también del Café Gardel y una tienda museo esta vez la invitación es para asistir a la exposición, el tango y la literatura en la cual se podrán apreciar libros que fueron motivo de inspiración para los cantantes de tango, un poco de su historia y muestras de sus piezas musicales Nosotros tenemos personajes tan importantes dentro del tango como es Homero Manzi tenemos también un poeta conocido de nosotros como es el Tartarín, como es Julio Flores tenemos contemporáneos como es Manuel Mejía Vallejo, ¿cierto? y tenemos también dentro de los cantantes tenemos a Aníbal Troilo y tenemos toda esa historia de las canciones, cómo se entrelazaron está por ejemplo El Día que me quieras que es de las canciones más características donde van a encontrar cosas muy interesantes, datos muy bellos que van a alimentar todo eso que conocemos del tango ese tango que nos apasiona y esa literatura también que es escrito a través de él El día que me quieras la roja se engalara se me tira de pieza con su mejor color En esta temporada apostémosle a dejar los colores oscuros de lado y llenar de colores alegres los días de invierno los estampados de cuadros y las flores son las elegidas por esta firma para agregar un tono de color a cada look los jeans, los leggings y las faldas son las prendas perfectas de la temporada vamos a ver apliques de flores y vamos a ver muchos, muchos estampados de flores vamos a ver todo lo que son camisas tejidas los tejidos ya no solo son para ponerse encima de otra prenda sino que son una prenda que podemos usar como camisa y vamos a ver también los colores pasteles las prendas clásicas como son los trajes pero en colores pasteles que nos van a ver que la mujer puede ser una mujer muy delicada, muy romántica pero glamurosa el amor por las plantas y los jardines dejaron de ser un hobby para Laura ahora son su propia empresa Jabalinas es un lugar donde se venden happy plants o plantas alegres con gran diversidad de materias creativas allí podrán encontrar gran diversidad de plantas como suculentas, cactus, ajís y corales que son ideales para decorar en interiores por su fácil cuidado la señora se va a trabajar y la puede dejar en la sala y le dura ocho días sin regar entonces pues le decora el espacio y no se encarta con la matita manejamos materias desde las más chiquitas hasta las más grandes y eso implica que quepan en cualquier espacio tenemos algunas que son mejores para el interior como la cerámica para que no se descascare pero también puede servir en exterior y el barro si lo podemos dejar perfectamente afuera estas plantas poco a poco han venido marcando una tendencia en el mercado lo que hace que sean apetecidas para matrimonios souvenirs empresariales y para cualquier tipo de eventos la defensa personal es una forma de combate cuerpo a cuerpo que incluye métodos de defensa contra uno o varios atacantes en respuesta a una amplia y variada gama de agresiones abarca tanto agresiones sin armas como con arma blanca y contundentes también comprende técnicas de desarme y defensa contra portadores de armas de fuego kraft maga en hebreo significa combate de contacto kraft, combate, maga, contacto no somos artes marciales de competencia o deportivas somos un sistema que entrena a la gente para aprender a resolver situaciones reales de la calle en el kraft maga se utilizan todo tipo de técnicas a manos vacías así como técnicas avanzadas con armas simples una amenaza al cuello primero lo que debemos hacer es reaccionar rápidamente y tratar de evitar el peligro de un corte o de una agresión al cuello ¿cómo? con la mano que está libre, con la mano que está adentro desviamos el cuchillo de la siguiente forma paso número uno en simultánea hacemos un ataque directo a la cara para que la persona quede desconectada y no siga atacando como por ejemplo y por último hacemos un doble control para que el agresor no jale el cuchillo golpeamos genitales soltamos y salimos corriendo eso nos da unos segundos de espacio para que nos salvemos hoy a las 8 de la noche en el teatro Matacandelas podremos disfrutar de la función de la obra A veces grito que habla de un personaje apresado en los límites de la locura cargado de un pasado trágico de un complicado entorno familiar que se presenta ante su propio delirio pero en este exorcismo parece encontrar el motivo de sus negaciones y a su vez una luz un camino una sed la universidad de AFIT se une a la celebración de los 200 años del natalicio de Richard Wagner desde hoy y hasta el próximo 5 de junio esta universidad realizará cada miércoles a las 6 de la tarde conferencias gratuitas en un ciclo denominado amar y comprender la ópera